muy buenas a todos soy tom martín es un placer estar aquí con todos vosotros lluvia de bendiciones buenos señores ya estamos aquí en vivo y en directo porque este programa no se va a editar va a ser en vivo y en directo por lo tanto que sea lo que dios quiera y bueno pues gracias a vuestra votación que habéis elegido vosotros los miembros de este canal pues habéis elegido que el tema de esta semana sea la vida de yasser arafat todo esto vinculado al conflicto de israel y palestina que está de muy actualidad por lo tanto vais a alucinar con lo que os tengo preparado deciros que el programa va a estar dividido en dos vamos a conocer la vida de arafat vinculado al conflicto de israel y palestina hasta el día de hoy hasta 1987 la próxima semana el próximo el próximo domingo conoceremos conoceremos desde 1987 hasta su muerte en el 2004 vale y bueno yo creo que es muy importante porque yo tenía una percepción de yasser arafat completamente diferente a lo que la tengo ahora estoy todavía intentando digerir determinados acontecimientos brutales que ocurrieron a lo largo de la historia luego de que este hombre pues eso decidiera de abrir un conflicto contra la comunidad israelí por la llegada de los israelíes al oriente próximo vale por lo tanto vais a conocer una parte que yo creo que la parte 1 es la parte más oscura de yasser arafat la parte más desconocida y bueno me llama muchísimo la atención que este hombre tenga tanto amor por palestina cuando realmente sólo ha estado viviendo cuatro años en jerusalén por lo tanto pues no me cuesta trabajo entender esos vínculos y ese amor tan platónico hacia los palestinos cuando él nació en egipto sí que tiene pues su padre era de gaza y bueno pues se entiende por ese sentido pero que tampoco es que tuviese no sé tampoco no sé no creo que sea para tanto para lo que luego al final ocurrió y bueno pues vamos a comenzar porque ya ser arafat era un hombre bastante controversial como todos sabéis habían personas que lo idolatraban que lo veían como un héroe y otros que lo veían como un terrorista porque hay que recordar que arafat pues ha participado en más de una guerra concretamente contra los israelíes y bueno pues este hombre desde mi punto de vista ha hecho muchísimo daño a la comunidad israelí a los israelíes les han hecho muchísimo daño yo la verdad que prácticamente sentía bastante pena por los palestinos pero la verdad que este hombre hizo muchísimo daño sobre todo en los comienzos desde los años 40 ya este hombre empezó a despuntar en el mundo de la política y luego ya se militarizó y bueno pues ha sido todo bastante bastante convulso todo este tiempo durante décadas el conflicto de israel y palestina no ha cesado y a día de hoy tenemos enfrentamientos entre jamás estos radicales palestinos islamistas mejor dicho contra los israelíes y bueno pues arafat como os decía que ha participado en muchas guerras contra los israelíes a lo largo de la historia y a pesar de que arafat apenas vivió cuatro años en palestina a su partido al fatal se le atribuyó el atentado de las olimpiadas de munich de 1972 que más tarde hablaremos de todo eso cuando se sembró el pánico en munich por unos seguidores o personas relacionadas con el partido de arafat que sembraron el pánico en las olimpiadas de 1972 en alemania personaje del siglo 20 del que muchos está hablando ahora con el conflicto de israel y jamás ahora evidentemente ahora están no sé cómo como poniendo en buen lugar al partido de al fatal porque claro como estos de jamás fue la alternativa al al fatal pero es que yo intento estoy intentando sacar algo bueno que hiciesen estos del al fatal de y la verdad que me cuesta trabajo yo creo que los últimos días de este hombre fueron un poco más tranquilos pero a este hombre también hay que echarle de comer aparte y bueno como os decía en 1948 la mayor parte del territorio de palestina se convertía en el estado de israel por lo tanto se producía una división en palestina como todos sabéis las naciones unidas instaron a los británicos que eran los que llevaban la voz cantante en aquella época por la zona de palestina y le dijeron que bueno que para que hubiese paz para qué que había que dividir había que dividir palestina y bueno pues estaba la parte árabe y la parte judía la parte israelí y bueno pues desde ese momento desde 1948 pues ya comenzaron todos los problemas porque porque los árabes se negaban a dejar entrar a los a los israelíes además que traían otra religión y bueno pues probablemente si hubieran sido musulmanes o si hubiesen compartido religión pues hubiera sido más fácil luego también estamos hablando de que todo esto ocurría después de la de la segunda guerra mundial donde los judíos también eran muy repudiados murieron más de 6 millones de judíos en el holocausto y bueno yo creo que fue una época bastante convulsa para los israelíes que llegaban a salían de ese holocausto tan turbulento y luego llegaban a oriente próximo con más problemas todavía o sea estaban intentando recuperarse de todo lo que fuese holocausto y toda esa persecución en europa contra la comunidad judía y luego llegaban a oriente a oriente próximo y las cosas fueron muchísimo peor para ellos y bueno pues pues eso en 1948 la mayor parte del territorio de palestina se convertía en el estado de israel y bueno pues la mayor parte de los palestinos se refugiaron tanto en países árabes vecinos como en las zonas de palestina que estaban bajo el control árabe o sea se producían desplazamientos porque evidentemente al dividir palestina pues habían palestinos que tenían o que irse a la parte árabe o irse a otros países árabes que también fueron algunos países recogieron a muchos palestinos por la por esta división y bueno pues desde ese momento se comenzó un pues eso décadas turbulentas de conflictos en el que pues evidentemente ya será arafat pues también es uno de los de los principales de los principales protagonistas de este conflicto yo la verdad que a este hombre lo tenía por una persona muy pacifista o mucho más pacifista y ahora me he dado cuenta de que me he equivocado vamos totalmente el concepto que yo tenía de este hombre es completamente diferente a lo que ya con todas mis investigaciones y con todo lo que he recabado pues la verdad que es que por lo menos hasta 1987 él es una es una persona muy oscura y bueno pues como se estaba diciendo que la mayoría de los palestinos pues cuando con la división de israel pues la división de palestina pues e israel pues habían divisiones y hubieron muchos palestinos que tenían que salir de las zonas porque eran zonas ya que eran acordadas como que eran zonas de israel y bueno pues volver a la patria se convirtió en el mayor deseo de un joven palestino llamado ya ser arafat este hombre consideraba que iba a hacer todo lo posible y cuando tenía un micrófono siempre aprovechaba para decir pues eso que este hombre no iba a descansar hasta devolverle a los palestinos sus territorios que bueno pues él decía que como que se los habían secuestrado por los israelíes etcétera etcétera y bueno pues el joven arafat por aquel entonces en los años 40 apostaba que los palestinos tenían el derecho de luchar porque los habían sacado de sus casas luchar por el futuro por los hijos y por y por el pueblo entonces ya el discurso de los años 40 de yasser arafat era un discurso de violencia o sea este hombre buscaba ojo por ojo diente por diente ningún tipo de acercamiento hacia la comunidad judía ni hacia los israelíes y ellos decían que bueno que todo lo que tenían en mente todo lo que tenían en mente eran pues sacar sacar a los israelíes de lo que luego ya se convirtió en el estado de israel y fueron sus enemigos y le hicieron muchísimo daño a los israelíes y bueno pues la pues el tema de palestina fue la obsesión de yasser arafat nació en el cairo pero cuando era pequeño estuvo viviendo en jerusalén con su madre en la casa de su tío y a ser arafat a los cuatro años su madre se lo llevó a vivir a jerusalén a jerusalén que era un barrio bueno jerusalén la ciudad de jerusalén pero vivía en el barrio de marruecos era un barrio que se llamaba es un barrio de marroquí cerca del muro de las lamentaciones y bueno pues este hombre vivía en una casa de su tío porque evidentemente la madre y a ser arafat nació en egipto en el cairo y bueno pues con cuatro años su madre se lo llevó a vivir a parece ser que estaba separado de su padre porque luego fue su padre quien vino a rescatarlo y se lo volvió a llevar a egipto pero bueno pues este este niño que ya era un niño puede tenía cuatro años que me llama mucho la atención que tenga tantos recuerdos del barrio de marruecos en jerusalén cuando una persona pues un niño de cuatro años de los cuatro los ocho años pues no sé yo que sabrá que le vendrán muchos recuerdos o sea le abre recuerde recordaría ir al mercado y poco más estar jugando por allí pero evidentemente yo creo que a esa edad tampoco tienes la memoria como para acordarte de mucho de lo que de lo que pasó y bueno pues en este caso todo lo que él todo lo que ya ser arafat que quería la libertad de palestina era amparándose en esos cuatro años que él vivió en esos cuatro años que él vivió en jerusalén cuando era un niñito y que recordaba pues pasear con su mamá y etcétera etcétera y bueno pues una historia que yo creo que necesitaba pues poner los vínculos bueno ya ser arafat vivió cuatro años en jerusalén hasta que vino su padre y se lo llevó a egipto la formación académica de arafat se dio en el cairo su padre era de gaza por eso de sus raíces palestinas aunque también la familia de arafat pues eran musulmanes de estos devotos o sea que era eran musulmanes pero de estos puros musulmanes muy centrados en pues eso muy metidos en la religión y yo creo que podrían hasta ser bastante radicales porque luego también nos yo he visto mucha radicalidad en arafat por lo tanto yo creo que esto también vendría por parte del arraigo familiar y bueno pues en 1948 se proclama el estado de israel arafat luchó contra el ejército israelí cuando este hombre tenía 18 años o sea que este hombre ya en cuantito cumplió la mayoría de edad ya empezó a meterse en historias ya empezó a meterse en historias de conflictos de pues eso él estaba en aquel momento en egipto y en el cairo y la verdad que me llama muchísimo la atención de que ya con la edad que tenía que este hombre no que si tanto amor tenía por palestina no no volvió a palestina por lo menos hasta 1987 que yo voy a contar este hombre no volvió a palestina y bueno pues en esos años el nacionalismo árabe se acrecentaba en egipto y el afat estudiaba en la universidad pues este hombre se unió a los activistas musulmanes o sea que este hombre compaginaba que me llamaba muchísimo la atención que este hombre haya ido a la universidad porque luego al final para todo lo que hizo de nada le sirvió porque se supone que también el hecho de tener unos estudios pues no sé cómo que te hace un poco más mundano y te hace un poquito más con la cabeza un poco más puesta en tu sitio pero de nada le sirvió porque este hombre se metió en la política pero hizo mucho daño porque más que política lo que se dedicaba era a hacer terrorismo pero bueno esto lo van a juzgar ustedes mismos en los próximos minutos cuando vayamos de granando todos los acontecimientos o al menos parte de los acontecimientos que quiero compartir con vosotros porque la vida de este hombre fue muy larga y por eso hemos tenido que dividir también todo esto en dos bueno pues arafat por aquel entonces creó su propio partido político al fatah así como publicaciones propalestinas o sea ya de bien jovencito ya en los pues eso de adolescente entre los 19 20 años ya en la veintena pues ya decidió crear su propio partido el al fatah con sus seguidores también repartía panfletos de pro palestinos y bueno pues al fatal significa en árabe conquista y refiriéndose un poco a la conquista de sacar a los israelíes porque esa era su base de su partido eras a por los israelíes este hombre todo lo fijaba en israel porque este hombre quería devolverle a los palestinos sea como sea de cualquier forma quería devolverle a los palestinos el pues israel lo que es lo que estaba ocupando israel en aquel momento y bueno pues el partido de arafat tenía como objetivo luchar contra los israelíes y recuperar los territorios de palestina o sea que este hombre jamás puso en la mesa ningún tipo de intención de llegar a un acercamiento con israel tampoco reconocía en aquel momento el estado de israel ni absolutamente nada porque todo lo que le todo lo que le recordaba israel era todo negativo porque este hombre iba a por ellos y bueno pues en los años 60 arafat se desplazó a siria para desarrollar actividades guerrilleras o sea que ya en los años 60 este hombre ya empezó a hacer de las suyas con más intensidad porque ya este hombre iba por los israelíes a toda costa y entonces pues montaron como una especie de guerrillas para desestabilizar a los israelíes y para atacarlos qué bueno que israel pues parte de la pesadilla de israel pues también vino de la mano de arafat que pues montaba sus guerrillas desde otros países árabes que en connivencia pues permitían la entrada de estos guerrilleros en sus territorios que luego hablaremos de todo eso y bueno pues desafiaban a los israelíes y bueno pues este movimiento se dedicaba a atacar a israel desde las fronteras de jordania y siria pero su eso su éxito militar fue fue limitado o sea que vamos a ver esta gente lo que buscaba era buscar la caída de israel o sea sacar a los israelíes a toda costa y bueno pues una vez que este hombre se vamos trasladó su residencia desde egipto desde egipto porque él estaba viviendo en el cairo pues decidió viajar en los años 60 pues a una parte de siria para desarrollar sus actividades y bueno también atacaban desde fronteras de jordania pero evidentemente como eran guerrillas tampoco tenían mucha capacidad en aquel momento para representar una gran amenaza así que hacían daño así que hacían bastante daño porque se producían secuestros ataques y se producían hechos aislados pero no no hacían más daño porque no tenían la capacidad armamentística no tenían la capacidad que puede tener un país un gobierno tal con un presupuesto entonces estos iban de de lo que los otros países árabes por les iban dando y bueno pues en 1967 se desarrollaría una guerra épica que revolución rebus que no me sale revolucionaría el oriente medio y es la famosa guerra de los seis días y bueno no voy a entrar mucho en la guerra de los seis días porque esto ocurrió en 1967 tenéis un programa maravilloso que os hice de la guerra de los seis días que fue cuando los israelíes le dieron un barrido y un fregado contra pues principalmente tres países tres países estaba el líbano siria y egipto aunque otro país como irán le también le declaró no creo que fue irak pero bueno aún así que hubieron países que le declararon la guerra pero no le sirvió para nada porque los israelíes les dieron un barrido y un fregado y yo creo que no se han recuperado de eso todavía en los árabes no se han recuperado de la guerra de los seis días de 1967 y bueno pues como os decía que 1967 se desarrollaría una guerra épica que revolucionaría el medio oriente la guerra de los seis días con la victoria incondicional de israel más refugiados palestinos o sea que evidentemente la situación para palestina se complicaba porque porque bueno estos países que supuestamente querían ayudar a los palestinos pues se metieron en una historia que no supieron salir o sea se metieron en un fregado que no supieron afrontar y bueno pues todo esto que trajo pues que como cada vez que israel iba ganando conflictos pues se iba quedando con territorios porque esto ha pasado siempre ahora han criticado mucho a israel porque ha ido ampliando territorios no señores israel ha ampliado territorios a lo largo de la historia cuando ha ganado un conflicto porque esto siempre ha sido así o sea el que ganaba siempre se quedaba con alguna tierra o se quedaba con algo como premio y esto esto no lo han inventado los israelíes esto está así siempre y cualquier guerra que veáis o cualquier conflicto que a lo largo de la historia siempre el que ganaba siempre se quedaba con una parte de siempre se quedaba con pues con alguna victoria con un trozo de tierra con una cesión y eso era lo que le pasaba a los palestinos que claro los países árabes lejos de ayudar lo que hacían es echarle intentaban apagar el fuego echándole gasolina al asunto y bueno pues los árabes no aceptaban la derrota del 67 y bueno pues en este caso arafat tomó el poder de la olp bueno para muchos que bueno sé que muchos de vosotros conocéis lo que las siglas de la olp y es la organización de liberación de palestina después de la guerra de los seis días pues ya ya será arafat tomó el control de esa organización y bueno pues ya este hombre se dedicó a pesar de que ya será arafat pues había fundado el partido el partido de al fatah pero también presidía presidía pues en este caso la sede de pues bueno la serie que las iban moviendo de zona en zona porque los iban echando los iban echando y las cosas tampoco les iban tan bien y bueno pues querían destruir el estado de israel y dice lucharemos hasta recuperar toda nuestra tierra esas eran las declaraciones que hacía prácticamente en los años 60 esa ese era como el lema que utilizaba yasser arafat para pues eso para para ir haciendo también un poco de propaganda porque lo que quería era que cada vez más gente se sumara a su movimiento contra israel y yo creo que bueno que en aquel momento pues israel también lo estaba pasando mal porque bueno tenía todos los países árabes o a la mayoría de países árabes incluidos países vecinos que los tenían estaban todo el día que no los dejaban tranquilos y esta gente se tenía que defender señores porque el mismo día que se crea el estado de israel en 1948 los egipcios empezaron a atacar a israel entonces si tú el mismo día que declaras la creación de tu parte de tus territorios que se habían dividido porque estos territorios se habían dividido de una forma por parte del reino unido pero porque los las naciones unidas habían ordenado que había que dividir entonces pues ellos se quedaron con las partes que les tocaron pero claro ya empezaron a atacarlos ya desde ese mismo momento por lo tanto las cosas es que no pintaban nada bien bueno vamos a continuar bueno pues en el 68 continuaban los enfrentamientos entre los palestinos e israelíes jordania pues que era también un país vecino pues armando también a los palestinos y bueno pues echando también más leña al fuego y arafal se convirtió de la noche a la mañana lo veían como un héroe pero no por todo el mundo evidentemente en aquella época que estamos hablando de los años 60 lo veían más o menos como un héroe pero los estados árabes lo que son pues en este caso países vecinos países árabes que veían a este hombre como un líder palestino y como que como que este hombre iba a traer iba a recuperar lo que ellos decían que les habían quitado y bueno pues arafal se convirtió en un héroe de la noche a la mañana y la gente pues se apuntaba pues a ese movimiento palestino principalmente los árabes porque este hombre necesitaba atraer cada vez a más personas para pues eso para lo que él quería que que luego al final señores este hombre tampoco buscaba paz ni acuerdos ni nada estos hacían terrorismo porque luego veréis la cantidad de cosas incluso países aliados que ahora veremos países aliados de arafat los echaron porque también estaban ahí sembrando el pánico por lo tanto señores no nos olvidemos de que entre los años 60 y los años 70 hubo una época muy tumultuosa una época muy tumultuosa porque estamos hablando de que bueno de que los estos de este hombre estaba vamos no estaba muy bien bueno estaba que quería pues con mucho terrorismo lo que había muchas acciones contra los israelíes a toda costa y buscando cualquier forma de hacer daño bueno ahora es el momento de aprovechar para dar los likes porque este programa va a gustar mucho además quedan muchas cosas interesantes que os van a sorprender y bueno pues en los años 70 ya en los años 70 arafat ya tenía la atención de todo el mundo o sea este hombre ya no sólo tenía la atención de los países árabes por sus ataques por sus formas de eso por sus ataques por sus formas de d por sus formas de actuar pues ya empezó a no sólo a tener la atención de occidente sino también de bueno de todo el planeta en general bueno pues en septiembre de 1970 las fuerzas de arafat fueron expulsadas de jordania después de unos enfrentamientos que los llamaban lo llamaron el septiembre negro esto fue en 1970 y bueno pues a fin de cuentas los dejaban que entraran en sus territorios porque bueno pues países árabes como un poco de solidaridad con este hombre los dejaban pero montaban unos líos y se liaban de todo de peleas de conflictos y tal y que cual y eso lo que hacía era desestabilizar no sólo desestabilizaban a los israelíes porque lo que buscaban era desestabilizarlos a ellos sino que también también lo que buscaban también lo que buscaban era desestabilizar también desestabilizaban a los propios países que lo recibían y bueno pues el rey joseín de jordania sacó pues sacó a esta gente de de arafat ya sus ya sus villanos lo sacaron los expulsaron de jordania y bueno pues esto calmó un poco porque esto representaba una amenaza no sólo contra israel sino contra el propio país o sea porque se enfrentaban a todo el mundo y esta gente pues eran violentos eran gente violenta cometía muchos actos terroristas y evidentemente pues hasta sus propios supuestamente aliados pues acabaron también hasta aquí de ellos y bueno pues después de esto arafat trasladó al líbano a sus soldados ya su fuerza política y bueno pues en este caso arafat consiguió una zona del sur del líbano para su guerrilla bueno el líbano también cometió otro error que luego veréis el error que cometió el líbano abriéndole las puertas a estos porque lo que le llegaban y les traían conflictos porque evidentemente señores si arafat atacaba a israel desde el líbano pues los israelíes le devolvían la pelotita o sea desde donde tú me lances yo te voy a contestar y entonces pues en este caso pues arafat como los habían expulsado de jordania pues este hombre se fue al líbano con su equipo con la gente que llevaban y bueno poco a poco se iba sumando gente y bueno pues y bueno pues este hombre consiguió una zona en el sur del líbano para su guerrilla conocida como la tierra de al fatah una vez más la guerrilla palestina atacaba al pueblo israelí y ahora y arafat pues pues se ganó todo el odio de los israelíes porque vamos a ver señores cuando tú estás todo el día buscando la forma de atacar a los israelíes y una y otra y otra y otra pues ya los israelíes estaban ya está aquí de este hombre y al final pues pasó lo que ahora vais a ver qué pasó porque evidentemente señores esta gente no se iba a quedar de brazos cruzados mientras que las guerrillas estas de ellas era afán que estaban desestabilizando se quejaban los israelíes de que estaban atacando a sus civiles de que estaba sembrando el caos el pánico etcétera etcétera y bueno pues las cosas había un hartazgo había un hartazgo de todo esto y bueno pues en este caso altos mandos del entonces al fatah reconocían que en algunas de sus acciones podrían catalogarse como de terrorismo secuestraban aviones ataques a la población civil se cometieron muchos errores luego ya a posteriori luego en entrevistas de personas que estuvieron allí estaban también formando parte de que trabajaban o que se movían con con ya será la fat ellos mismos reconocían que muchos de sus actos que cometían así como secuestraban aviones atacaban a la población civil etcétera etcétera ellos mismos reconocían que pues eso que entendían que la gente pues lo llamará terroristas porque lo que estaban haciendo no 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 servía para nada sino para hacer daño o sea vamos a ver esta gente no tenían capacidad armamentística para derrotar a israel porque no la tenían o sea no tenían capacidad militar para hacer lo que lo que a ellos les gustaría entonces se limitaban hacer daño porque ellos contaban con una guerrilla con determinado armamento que les iban dando y no tenían capacidades para llegar a más por lo tanto estaban perdiendo el tiempo pero a la misma vez como querían hacerle daño a los israelíes pues se dedicaban a eso a desestabilizarlos a los israelíes pero los israelíes eran mucho más potentes en ese sentido y bueno pues en este caso vamos a viajar al 72 porque los hombres de arafat llevaron el terror a las olimpiadas de alemania de septiembre de 1972 y bueno pues se dijo que en aquel momento que los que estaban detrás o eran hombres de arafat personas de él o eran allegados a él por aquel entonces se le atribuía porque además fueron ataques contra olímpicos o sea contra el equipo olímpico israelí que estaban haciendo las olimpiadas allí en en este caso en alemania y bueno pues los hombres de arafat o conocidos de arafat llevaron el terror a las olimpiadas de septiembre del 72 y secuestraron y asesinaron a olímpicos israelíes un grupo cercano al fatah individuos cercanos a arafat cometieron tremendos actos de terrorismo la verdad que el tema principal de pues vamos a ver esas olimpiadas del 72 en munich estaban marcadas por por el terror porque ya la gente tenía miedo de todo esto porque esta gente iban armados iban tal se metieron la verdad que se hizo mucho daño señores hicieron muchísimo daño y bueno pues el mundo occidental por aquella época y estamos hablando ya de los años 70 pues lo etiquetó a ya ser arafat de terrorista porque claro la imagen que tenía de este hombre era de un tío que estaba todo el día peleando y que estaba intentando desestabilizar a los a los israelíes y luego lo de las olimpiadas y tal pues y claro en el tema de las olimpiadas todo eso que tenía tanta trascendencia porque habían tantos países involucrados en esas olimpiadas pues eso fue la peor propaganda que le pudo y que se le pudo hacer a arafat con todo eso porque eso le perjudicó y bueno también se veía mucho el doble discurso de arafat este hombre hablaba en la prensa hablaba de la diplomacia tal y cual pero luego estaba atacando todo el día o sea sus hombres estaban cometiendo actos de terrorismo por lo tanto ese es el doble rasero que se vivía que por un lado pues este hombre cuando él daba la cara pues quería dar una imagen como de de que como que tenía un discurso normal pero claro luego lo que estaba haciendo detrás con sus coleguitas pues eran pues atacar a a todo lo que podía los israelíes buscar aliados y bueno pues este hombre la verdad que ha hecho muchísimo daño al pueblo israelí yo pensaba que era más pacifista que estos de jamás pero yo creo que estos hubieran hecho probablemente desde mi punto de vista en todo lo que yo estoy viendo ahora yo creo que si si este hombre hubiese tenido las armas y todo lo que tienen ahora jamás yo creo que hubieran actuado de la misma forma o sea yo ahora mismo no veo mucha diferencia de entre lo que está haciendo jamás y lo que está haciendo lo que en su momento y estamos hablando en aquel en esta época en los años 70 de ya ser arafat pero simplemente porque vamos a ver señores ya será arafat en aquella época en los 70 que es donde estamos ahora mismo viajando en el tiempo este hombre tenía unas limitaciones porque tenía unas limitaciones armamentísticas y tenía unas limitaciones de su ejército y tenía unas limitaciones de muchas cosas por lo tanto actuaba en base a lo que él tenía a lo que él tenía actuaba en base a eso entonces por eso digo que probablemente si hubiese tenido la capacidad armamentística y todas las donaciones que les están haciendo ahora a estos de jamás pues probablemente este hombre hubiese sido muchísimo más peligroso de lo que fue luego a posteriori veremos a ver si cambió de opinión o si dio su brazo a torcer pero vamos que en todas estas décadas desde los años finales de los 40 hasta donde estamos ahora este hombre no era un angelito no era un angelito porque lo que buscaba era venganza y además tampoco buscaba ningún tipo de acercamiento ni de acuerdo y claro los israelíes decían pero cómo vamos a acercarnos a este hombre para negociar nada si ni reconoce el estado de israel ni quiere saber absolutamente nada de de tener un acercamiento mundano como cualquier persona diplomáticamente hablando por lo tanto señores es que los israelíes tampoco tenían muchas opciones más que las que estaban haciendo y bueno pues en 1974 países árabes reconocían a la olp a la organización de liberación de palestina como único representante del pueblo palestino ese mismo año fue a la sede de la onu y bueno pues se produjeron muchísimas protestas en los eeuu porque la llegada en el año 74 además que yo he visto imágenes ya sabéis que la sede de la onu en nueva york lleva muchísimas décadas y bueno pues en aquel momento como ciudadanos norteamericanos pues se enteraron de que llegaba porque fue invitado o sea una persona que estaba haciendo actos de terrorismo luego de la noche a la mañana fue recibido querían los invitaron los de la onu los invitaron los de la onu que eso fijaos como el doble discurso de la onu de la hora del conflicto de israel y el discurso de la aquella época o sea este hombre que estaba cometiendo actos barbáricos bueno o su séquito la gente que llevaba pues fue fue requerido pues para dar un discurso en las naciones unidas el problema de todo esto que lo que le perjudicó mucho es que como es como el discurso de este hombre se grabó pues lo que vieron fue una funda de un arma entonces a pesar de que este hombre dijo que el arma la había dejado pero iba con la funda entonces a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención que esto ya es más especulación que otra cosa tú vas a llevar sólo la funda de un arma para que vas a llevar en el bolsillo la funda de un arma lo normal es que o llevas el arma con la funda o no llevan nada entonces bueno este hombre argumentó que no que no que este hombre había dejado que se había desarmado bueno yo la verdad que tengo mis dudas tengo mis dudas un simple y llanamente porque para qué vas a tener tú en el bolsillo una funda lo normal es que tengas la funda y el arma o que no tengan nada o en el momento en que entregas el arma también entregan la funda digo yo y eso es lo que lo que también pues me ha dado mucho que pensar en esta polémica cumbre que se de las naciones unidas de 1974 donde pues eso pues países árabes reconocían a la olp como el único representante del pueblo palestino que este hombre este hombre no ha vivido nunca en palestina más que cuatro años cuando era un niño que tampoco se entiende mucho este amor que tenía por palestina yo creo que este hombre no tenía oficio y lo que quiso pues dice pues ahora me voy a convertir en un líder esto es como si mañana se levanta uno y dice nada ahora me quiero levantar contra el cambio climático y ahora voy a defender la protección al medioambiente o tal yo creo que este hombre se levantó un día y dijo que quería ser un líder de palestina amparándose en que su padre era de gaza pero claro si este hombre ha estado cuatro años y de niño o sea tampoco se entendía mucho los lazos que tenía con palestina porque dice bueno si yo es que yo hubiese entendido el discurso de yasser arafat si este hombre hubiese sido un desplazado que dice bueno pues yo vivía en palestina y me desplazaron y me sacaron de allí porque se creó el estado de israel todavía lo podría entender pero es que este hombre no era ningún afectado de nada simplemente pues una persona que yo creo que aprovechó el momento tenía un discurso y se lo compraron y bueno pues al final y bueno pues ese mismo año pues como se estaba diciendo en 1974 pues este hombre fue a la sede de la onu y en el discurso de arafat del 74 se vio una funda de pistola y bueno pues evidentemente ya perdió la atención de la gente o sea cuando ya la gente capta una funda de una de un arma pues ya te das cuenta de que qué haces ahí qué haces ahí dando un discurso ante las naciones unidas con la funda de un arma o sea ya evidentemente te estás retratando te estás retratando y estás indirectamente revelando bueno pues este hombre argumentó que llegó armado pero aseguró que entregó las armas y decía que podría aportar dos vidas perdón dos vías al conflicto de israel y palestina una sería la vía pacífica y la otra sería la vía violenta o sea como como que le estaba dando un ultimátum y diciendo bueno yo puedo ser muy bueno puedo ser muy malo y bueno pues en este caso como la organización de yasser arafat la olp no reconocía israel como estado pues evidentemente ni eeuu ni israel querían dialogar si esto pasó lo mismo señores como con jamás o sea como va a negociar en este caso israel con yasser arafat si este hombre no reconocía a israel como estado ya parte de que los están negando pues esta gente tampoco se quiere sentar contigo a negociar ni contigo ni con nadie y que pasa lo mismo que con estos de jamás estos de jamás tampoco han reconocido a israel como estado por lo tanto señores qué interés van a tener perdón los israelíes en negociar con jamás bueno pues volviendo a los años 70 que donde estábamos pues evidentemente lo que nos hemos encontrado de todo esto es que bueno pues ya será arafat 2 al no reconocer a israel como estado porque él decía que era todo era palestina y que eran sus territorios y que este hombre parecía el dueño el dueño y señor de todo y bueno pues en el líbano tenían arafat como como un líder y soldado porque bueno la olps se mantenía en el sur del líbano estuvieron allí por 10 años pero claro todo esto todo esto generó muchísimas muertes esto generó muchísimas muertes porque en 1982 en israel rompía un acuerdo del cese al fuego y atacaba al líbano porque ahí estaban los de la olp evidentemente señores vamos a ver si el líbano le había abierto las puertas a estos de la olp que eran enemigos de israel pues evidentemente los del líbano o sea si tú si lo que lo que la entrada de la olp de la entrada de yacer arafat al líbano lo que trajo la entrada de yacer arafat al líbano lo que trajo fue un problema porque porque evidentemente los israelíes iban a ir iban a entrar iban a ir a por ellos los israelíes y querían ir a por el el los israelíes querían ir en este caso los israelíes querían ir a concretamente pues en este caso a por la olp que eran los que decían los israelíes que les habían hecho tantísimo daño y bueno pues lo que os estaba diciendo que en el 82 israel rompía un acuerdo y bueno pues se acababa el cese al fuego y atacaba el líbano y bueno pues ahí estaban yacer arafat y su equipo y bueno pues penetraron los israelíes en beirut con el fin de acabar con la olp y bueno pues israel llegó a tomar el líbano y consiguieron hacerse con la ciudad de beirut en 1982 en agosto pues el líbano acabó rindiéndose o sea porque vamos a ver es que vamos a ver es que como lo que hizo el líbano fue un error garrafal o sea cometieron un error garrafal o sea les han dado cobijo a esta gente probablemente les darían armas porque si si los tienes ahí es porque les está los están manteniendo y lo que te está generando el que tú teme el que el que tú le des cobijo a esta gente lo que te está metiendo es en una guerra con israel porque evidentemente si estos milicianos o estos de la olp de yasser arafat atacaban a los israelíes esta gente le devolvía la pelota hasta que se cansaron y ya entraron en el líbano y les dieron le dieron de todo o sea le dieron hasta en él y se tuvieron que rendir o sea al final muchos países árabes que iban de valientes al final acabaron todos teniéndole miedo y pánico a israel y muchos países a día de hoy le tienen miedo y pánico a israel porque han perdido muchos conflictos con ellos porque los israelíes al final se han tenido que hacer malos pero se han tenido que hacer malos porque lo que lo que han buscado desde el desde que se estableció el estado de israel en 1948 no han dejado de declararle la guerra a esta gente y no han buscado tener un acercamiento y decir bueno señores vosotros tenéis vuestros territorios nosotros los nuestros vamos a poner nuestras fronteras vamos a intentar llevarnos bien no 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 o sea el mismo día que israel declara el estado de israel en 1948 llegan los egipcios y declaran la guerra pues evidentemente señores uno lo que prima en esta vida es protegerse entonces los israelíes ya se dieron cuenta de que estaban rodeados de enemigos porque si en el mismo día que tú creas el estado de israel pues evidentemente evidentemente lo que te estás encontrando lo que te estás encontrando es que te está rodeado de enemigos porque te están declarando la guerra el primer día los egipcios que tampoco les sirvió para nada porque han perdido mucho con los ser los egipcios llevan mucho cuidado con los israelíes porque a lo largo de la historia les han dado por todos lados con los con los israelíes no ha jugado ninguno pero vamos a ver los israelíes se han tenido que hacer malos pero se han tenido que hacer malos porque han tenido a esto de la olp de yasser arafat que han estado machacando los constantemente o sea desde que desde que salió yasser arafat de egipto porque este hombre vivía en egipto en el cairo y ya formó sus guerrillas contra israel no los han dejado tranquilos cuando primero cuando estaban en el líbano cuando fueron para acá cuando fueron vaya y entonces pues cuando estuvieron en siria cuando estuvieron no los han dejado tranquilos y bueno pues como se estaba contando que israel llegó a tomar el líbano y consiguieron hacerse con la ciudad de beirut y bueno pues en agosto de 1982 en este caso el líbano se rindió porque vieron vieron que no tenían nada que hacer con los israelíes no podían hacer nada pero al final eeuu aconsejó a arafat que saliera inmediatamente del líbano ya que estaba metiendo en un problema los libaneses porque el hecho de que el líbano ya no podía luchar porque estos habían rendido o sea el líbano no tenían a qué hacer y luego también habían campos campos donde vivía la gente de estos campos de estos de que vivía la gente ahí que eran palestinos y supuestamente se hablaba de que los israelíes atacaron estos campos como venganza por esto y lo otro porque también los 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 estos de la olp ya será la fat esta gente también atacaban cada dos por tres a los para los israelíes y estos también se vengaban es que aquí lo que se ha vendido en lo que se ha vendido es una historia que no tiene nada que ver con la realidad o sea yo no estoy diciendo que los israelíes fueran angelitos porque eso no lo he dicho en ningún momento pero hay que reconocer señores hay que reconocer que evidentemente los israelíes han pasado lo que no está en los escritos con todos estos países que les han estado declarando la guerra cada dos por tres y luego encima de todo tenían a ya ser arafat y tenían a los unos a los unos ya los otros ya los del más allá entonces yo creo que esto también ha sido bastante complicado para esta gente y bueno pues en este caso bueno pues ya una vez que el líbano una vez que el líbano ya no podía más porque sabían no podían hacerle frente a los israelíes pues eso en el 82 dijeron que se rendían porque no querían seguir luchando contra los israelíes y entonces en ese momento fueron los eeuu los que le dijeron a ya ser arafat que se tenía que marchar del líbano primero porque los iban a encontrar si querían seguir viviendo se tenían que ir del líbano porque evidentemente iban a ir a por ellos y bueno pues pues eso que eeuu se aconsejó a arafat que saliera del líbano y que así era una forma de proteger a los libaneses y bueno pues países árabes no querían recibir a la olp por miedo a ser atacados por israel y al final acabaron la mayoría de esta gente en túnez lo mandaron a túnez porque claro estos países que habían reconocido porque vamos a ver para que veáis las contradicciones por un lado países árabes ya por aquel entonces ya habían que hacía ya tiempo que habían reconocido la olp en la organización de la liberación de palestina y a ya ser arafat como los los cabellos la única ente que había de palestina o sea que los árabes le tendieron la mano a ya ser arafat y no sé qué no sé cuánto si lo reconocían y esto lo otro pero no querían que fueran para sus tierras porque como estaban viendo bien lo que pasó en este caso en el líbano dicen yo ahora lo voy a dejar que entren a mis tierras y nos van a atacar a nosotros por lo tanto nadie quería nadie quería recibirlos evidentemente no los querían recibir y bueno pues al final acabaron en túnez y acabaron en túnez porque bueno pues fueron los únicos que yo creo que le extendieron un poco la mano pero que también ocurrieron historias y bueno pues arafat en una entrevista que yo he visto un fragmento de esa entrevista pues este hombre contaba que no sabemos si es verdad o mentira porque yo la verdad que de este hombre después de todo lo que hizo yo la verdad que tampoco me creo mucho de él pero bueno él confirmaba en una entrevista que 15 minutos antes de abandonar donde se encontraba residiendo en el líbano que 15 minutos antes que atacaron su residencia que la bombardearon entonces yo personalmente pues que voy a decir pues podría ser verdad podría ser verdad bien oye quién sabe podría ser verdad pero ya os digo señores que qué bueno que también puede formar parte de una historia más de este hombre y bueno pues este hombre se fue a túnez ahí lo recibieron y bueno pues se produjeron muchas muertes en beirut porque evidentemente había campos de refugiados palestinos que fueron atacados supuestamente por los israelíes como venganza porque en este caso claro como el líbano le había abierto las puertas a estos terroristas porque los consideraban así pues los israelíes le dieron con todo o sea el líbano se puede acordar mucho de israel pero ellos fueron los que metieron a esta gente es que el problema de todo esto que tú es lo que está pasando con palestina señores los palestinos le abrieron las puertas a jamás y ahora aquí le echamos las culpas por lo mismo que pasó en el líbano o sea en los años en el 1982 o bueno antes porque esto ocurrió en el 82 pero ya la viviana estuvieron 10 años en el líbano entonces vamos a ver si tú a arafa le abre las puertas pues luego te salpica señores porque evidentemente tú le abres las puertas a una persona que es un enemigo de de israel es un enemigo de israel y evidentemente por los israelíes se vengaron por 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 haberlos por la belleza o cobijo por eso muchos países árabes no querían darle no querían recibir a arafa porque tenían miedo evidentemente y bueno pues este hombre ya saliendo de allí de saliendo de de beirut pues en este caso se fue a túnez y bueno pues arafa como ya se encontraba en el exilio pues se dedicó a buscar aliados enseguida empezaron con las fotitos buscando aliados de cualquier forma pero la gente tampoco se quería implicar por muchas razones porque no nos olvidemos que israel era un aliado de los eeuu entonces podrían tener muchos problemas y luego aparte que israel había ganado muchas guerras como por ejemplo la guerra de los seis días en los años 70 y eso fue esa victoria pues hizo temblar a todo oriente y nadie se quería enfrentar a los israelíes luego a posteriori sí que hubieron otros enfrentamientos pero más delicaditos y más controlados porque no porque les tenían miedo y bueno pues en este caso arafa decía contar con muchos amigos en el mundo árabe como el presidente egipcio mubarak y bueno egipto después de la guerra de los seis días reconoce israel como estado o sea que contradicciones o sea vamos a ver en los años 80 egipto pues mubarak este presidente egipcio pues él se reunía con con este con el palestino con el ya ser arafán y que el tal y que cual pero también estaban traicionando a estos porque en los años 70 después de la guerra de los seis días cuando los israelíes le dieron un barrido y un fregado a egipto egipto decidió reconocer que fue el primer país el primer país musulmán o árabe como perdón como lo queráis llamar en reconocer en reconocer a israel como estado entonces era bastante es bastante raro que por un lado en los años 80 presumían los egipcios de tener buenos vínculos con con arafat pero por otro lado por miedo por que habían perdido la guerra con israel reconocían ya israel como estado para que veáis como en la doble moral la doble el doble rasero no y bueno pues evidentemente ni eeuu ni israel en los años 80 quisieron firmar acuerdos con el líder de la olp arafat porque evidentemente no puedes reunirte con una organización que está en cualquier momento intentando cometer actos de terrorismo o sea ni los eeuu ni israel quis quería ningún tipo de acercamiento que me llama muchísimo la atención porque también en los años 70 los invitaron a la onu a la cumbre de la onu o sea por un lado no los no querían acercarse a ellos pero sí que les dieron en su momento fueron invitados a la onu probablemente no sería por eeuu pero sí que este hombre viajó a nueva york en los años 70 después de lo que ocurrió con la guerra de los seis días años después y bueno pues entonces los israelíes por aquel entonces unían la palabra terrorismo con yasser arafat o sea estamos hablando ya de los años 80 los años 80 pues ya con todo lo que había pasado de las últimas décadas pues no tenían buena imagen de este hombre no tenían buena imagen de este hombre porque cuando le daba la gana o secuestraban aviones o atacaban no sé qué o atacaban civiles israelíes y es que es que señores los israelíes estaban ya hasta aquí de yasser arafat porque este hombre ha hecho mucho daño o sea este hombre hizo muchísimo daño lo que pasa que claro pero claro no nos olvidemos no nos olvidemos que por otro lado por otro lado pues teníamos este hombre que decía que quería la liberación de de palestina que esto que lo otro pero estaba cambiaba los discursos y bueno pues en octubre 1985 un grupo de palestinos secuestró un trasatlántico y asesinó a un pasajero de un judío o sea que este estar buscando sea secuestro mira que eso es sucio hacer todo eso sea secuestrar un trasatlántico sea un barco bastante grande y buscar algún ciudadano judío para aniquilarlo lo aniquilaron y lo tiraron al mar o sea una tremenda barbaridad lo que hicieron y bueno pues acto seguido israel bombardeó los cuarteles de arafat en en túnez murieron 73 personas y arafat logró salvarse de nuevo de pura casualidad entonces qué pasa vamos a ver señores los el golpe que la respuesta de israel siempre era más fuerte pero los primeros que le daban eran los otros lo que pasa que sólo se quedaban con la respuesta de israel o sea cuando ha habido algún enfrentamiento entre israel y algún país árabe que es lo que lo mismo que está pasando ahora entonces el problema de todo esto es que no se han quedado con la primera se han quedado con la segunda o sea no se han quedado con con la con la primera con la primera parte que fue cuando los los israelíes están siendo atacados no 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 a ellos no les interesa eso luego cuando israel responde entonces le echamos la culpa israel pero la mayoría y yo no digo que los israelíes sean angelitos pero está claro señores que los israelíes han aguantado muchísimo con este con yasser arafat y con sus guerrilleros que no nos dejaban tranquilos que esta gente estaban viviendo en sus tierras lo que pasa que evidentemente en cada conflicto que se llevaba a cabo pues que hacían los israelíes pues se apoderaban de territorio porque 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 los los provocaban y al final pues estos actuaban también con malicia porque al final te te hacen te hacen malo te hacen malo y bueno pues como se estaba contando antes que después de lo que pasó con este trasatlántico que los secuestraron estos d pues evidentemente hubo una venganza y murieron 73 personas en el cuartel de arafat y bueno este hombre una vez más se salvó y bueno pues ya a finales de 1987 comenzaba ese terror que volvía con la creación de jamás con la entifada ya a partir de la entifada ya entraron los de jamás entonces claro pues israel tampoco quería enfrentarse a los palestinos cuando esto solo tenían piedras porque esta gente luego ya acabaron que no tenían nada entonces el problema de todo esto es que lo que a mí lo que me molesta mucho lo que han hecho con los palestinos y supuestamente los países árabes han querido ayudar a palestina lo que han estado haciendo durante décadas ha sido estar golpeando el avispero y entonces cuando israel le contesta entonces claro israel es malo israel esto etcétera etcétera entonces ya os digo que que todo esto pues evidentemente ya en 1987 volvía el terror porque ya era la creación de jamás aunque oficialmente estos ya fueron en el 88 ya crearon una serie de como como un como en el 88 ya era como que tenían unas directrices más contundentes o sea esto se creó de la antifada de la primera antifada del del 87 se juntaron estos de jamás y luego ya en el 88 ya fue todo más serio y bueno pues hasta aquí la primera parte por eso he dicho que no podía hacer un programa tan largo porque ya llevamos más de una hora llevamos ya más de una hora y llevamos más de una hora señores y evidentemente evidentemente pues yo he sacado he ido sacando los momentos más importantes pero podría haber sacado muchos más son unas pinceladas pero yo no es que sí que vamos a ver señores yo no me alegro de lo que está pasando con palestina pero es que vamos a ver es que los palestinos no han tenido ya ser arafat ha sido un pésimo líder palestino desde conociendo todo esto conociendo todo esto desde mi punto de vista ha sido un pésimo líder porque un líder lo que tiene que es lo que tiene que hacer es facilitar un líder tiene que facilitar un líder tiene que llegar a un entendimiento o sea un líder tiene que ser la persona que va que va a llegar a algo productivo y con la actitud y con la actitud señores de ya ser arafat no no ha servido absolutamente para nada o sea no no esa actitud no no ha servido absolutamente para nada porque lo único que estaba era sembrar más odio contra los israelíes y no consiguieron nada consiguió ya ser arafat lo que él quería que era hacerse con palestina no además este hombre sabía que con el ejército con los milicianos o como lo queráis llamar con lo que este hombre tenía no iba a llegar a ningún sitio pero este hombre se limitó a hacer daño a los israelíes a sabiendas de que no iba a conseguir sus objetivos porque no tenían capacidades para hacer nada gordo por eso yo ahora que comparo que hago una comparativa para como para terminar esta primera parte que la semana que viene tendremos la segunda que va a estar también muy emocionante porque ya será cuando entra ya jamás que va a pasar cuando entra jamás y estando ya ser arafat porque ya ser arafat muere en el 2004 o sea desde 1987 hasta el 2004 hay una connivencia entre jamás y la olp o el partido este del alfata entonces ya os digo señores que esto pues es increíble o sea yo el concepto que yo tenía de ya ser arafat porque claro yo tengo el concepto de yo ser niño de ver a este hombre con el turbante tal y tampoco lo veía lo veía pues como un abuelito lo veía más pero este hombre había que echarle de comer aparte porque desde los años 40 o sea desde la construcción de reconstrucción de israel en el 48 hasta por lo menos donde estamos luego vamos a ver la próxima semana cómo va evolucionando ya será arafat en este conflicto porque luego sí que parece que hay un entendimiento más adelante en el que está bill clinton y bueno pues vamos a ver qué es lo que pasa que lo que pasa más adelante sí porque sí que parece que hay como un entendimiento con israel pero que os digo una cosa yo personalmente personalmente considero que los israelíes después de todo el daño que les ha hecho arafat yo creo que fueron demasiado fueron hasta bastante buenos yo lo considero así que vuelvo a decir lo mismo que los israelíes tampoco han sido santos porque cuando les han pinchado también han contestado pero muchos de los ataques que han puesto israel han sido como defensa porque algo les han hecho porque desde que ya será arafat sale de egipto y luego se va a siria y ya empiezan ahí a pincharle a los a los a los israelíes pues ya fue cuando empieza a desatarse todo y bueno pues quiero que me dejéis comentarios quiero que me dejéis comentarios para para que me digáis si os ha gustado este programa que por eso ahora espero que entendáis porque como sabía que esto se iba a alargar que no quería hacer quería hacer dos partes porque con una parte no hubiese podido contar todo lo que he contado y prefiero hacer la segunda parte porque yo creo que es hay que parar en este punto en 1987 cuando ya entra jamás en la primera antifada cuando se producen los enfrentamientos entre israel y palestina en esa antifada ya resurge o surge o como lo queráis llamar jamás y es cuando estos radicales pues ya empiezan a hacer de las suyas y vamos a ver cuál como fueron los últimos años de ya ser arafat desde el 87 hasta el 2004 que fueron ya los años en los que parece ser que este hombre empieza a tomar un camino diferente pero no hay que olvidar todo el daño que este hombre hizo durante mucho tiempo y bueno pues juzguen ustedes mismos juzguen ustedes mismos entonces pues eso bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias voy a leer todos vuestros comentarios gracias por vuestros likes por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo programa que estoy deseando ya de a mí me gustaría porque claro después de llegar a la primera parte yo ya quiero llegar a la segunda yo quiero ya la segunda parte pero yo creo que así se va a entender mejor porque si se hace el programa muy largo muy largo pues luego al final la gente no lo termina de ver y yo lo que quiero es que la gente lo vea muchísimas gracias a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós y y y y y y y y y